¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está ese tío? ¡Suscríbete al canal! Vamos hacia nuestro objetivo Esto es una nueva zona del hub Que más adelante volveremos Para explorar y completar al 100% Pero ahora vamos a centrarnos En lo que aquí nos viene Hay un montón de cosas que hacer Y parece que este es el Churchill, ¿no? Vale, supongo que habrá que quitar Esa especie de algas Pegadas al casco Del barco Vale, vamos a fundir esto ¡Suscríbete al canal! Vamos aquí a usar un momento El detector de objetos y cosas extrañas Así que vamos allá Vale, esto parece que es así, ¿no? Y ahí está Vale, y esto es para reventar con Iron Man Y ahora sí que sí, podemos activar esto Y supongo que es para revelar, ¿no? Que este es el barco que buscamos Aunque aquí ya nos lo pone Pero oye Thor Bueno, vamos con... Ya sabéis La viuda negra también puede electrificar Bueno, está ahí el del plátano Vale, parece que esos son los hombres de clown Así que vamos a por Ulises Cloud De manera rápida y sencilla Ahí tenemos un panel Que parece que vamos a poder utilizar Por tanto, deberíamos de poder subir Y por este lateral parece que todo está sencillo Para poder subir hacia el casco del barco Y desde ahí infiltrarnos en la guarida de Ulises Vale Me encanta Ya sabéis que todo esto es pre-nivel O sea, después de esto es cuando empezaremos el verdadero nivel Y cuando vendrá lo bueno de este nivelito Ahí estamos Vamos a venir de nuevo aquí para usar el escáner Ahí está Buen escáner Vale Aire de nuevo Vale, venimos aquí Construimos un puente para que puedan venir el resto Necesitamos a alguien que sea invisible Así que la viuda negra va a ser nuestra única y buena opción en este caso Ya que no estamos jugando en juego libre Por tanto, venimos aquí, la seleccionamos ¿Dónde está? Aquí está Muy bien Y ahora Vamos a hacer ahí Te ha gustado eso, ¿eh? Vale, ya está, uno menos Hay que subir hasta arriba, importante Vale, venimos por aquí Nos hacemos invisibles, ya sabéis Y ahora sí que sí Vamos a activar esto Vale, es una panel de código arriba Y derecha arriba, vale Ahí está Lo pulsamos, ya sabéis, con los botones La cruceta Y esto debería abrir la puerta de ahí abajo Para poder infiltrarnos en La base de clave Así que, ya sabéis Venimos por aquí Voy a ver qué hay aquí arriba, solo por curiosidad Vale, pues no hay nada Vamos para adentro Y ahora sí que sí Toca disfrutar Vamos a ver que vengan los compañeros Mira cómo se reúnen, ¿eh? Ahí Y ahora sí que sí Vamos al Leo Entramos dentro Y ahora sí Toca un nuevo nivel Así que os dejo Como siempre Con María Gil Que nos va a exponer un poco En la situación Que nos encontramos El doctor Bruce Banner Tenía comprensibles reparos En llevar a Hulk A la batalla Con los Vengadores Así que él y Tony Stark Desarrollaron salvaguardas En caso de que el tipo verde Se saliera de madre La armadura Hulkbuster De Iron Man Puede desplegarse En cualquier parte Como último recurso Desde el satélite Verónica de Tony Es más eficaz Que el jazz Unos bongos O una bolsa de gominolas Luces De discoteca Zoom 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 Sí, ministro ¿Continuamos? Sí Los pupilos predilectos Destacan Con el hombre al mando Hablemos de negocios ¿Un caramelo? Vibramium Vale miles de millones Ahora tú también Manten rico a tu amigo Y también a tu enemigo Y espera saber Quien está contigo Tony Stark Solía decir eso ¿Te ha creado? No me compares a mí Con esta Ah, hijo No se romperle el corazón A tu viejo Si es necesario Disparadles ¿A quiénes? A todos Pues parece que La hemos liado Así que vamos A darlo todo Aquí en el barco Están los gemelos Estamos nosotros Y esta Ultron Y los hombres de Klau Además de Klau Obviamente Este tipo es rapidísimo Tori Si lo engañas Para que coja tu martillo ¡Los demas! ¿Qué? ¡Clau! Vale, parece que con esto le podemos dar un toque, ¿no? Y se va otra vez Vale, tira cosas hacia abajo Nosotros vamos a seguir acabando con los enemigos, Ultron incluido Bueno, Ultron, no, Dron es Ultron, ¿no? A ver, vamos a hacer ahí el ataque rayito con el Capi, ¡boom! Vale, tira hacia abajo, venimos por aquí, cogemos No sé si no me ha dejado cogerlo Aún tenemos el multiplicador por 3, vamos a coger todas las monedas que podamos Ahí lo tenemos Y ahora sí que sí Construimos esto aquí para poder echar un poquito más de rayos al asunto Vamos a ver, vamos a venir con la viuda Que no tenemos más que impulsar cuadrado, ya sabéis Venimos aquí y... Sacamos la electricidad del bastón Vale Vale Vamos aquí, ya sabéis Poco moneditas que tenemos por el lateral Y ahora sí, aquí el escáner A ver, ¿qué encontramos con el buen escáner de los Vengadores? Vale Vale, de nuevo necesitamos a Thor Venimos aquí Pegamos con el martillo El buen martillazo Y volvemos a golpear a Mercurio por segunda vez Vale Vale, parece que ahí está el tercer lugar donde tenemos que ir, ¿no? Vamos de nuevo con la viuda negra Saltamos al vacío Venimos aquí Y usamos el buen escáner Vale Vale, ahora aquí venimos con el Capi Y simplemente lanzamiento de escudo supresor Al interruptor de escudo Vale Ahí está Vale, uno menos Y ahí está la bruja que se cabrea Y madre mía, de qué manera Va Vale A ver, el fondo no podemos, pero esto de aquí sí, ¿no? A ver. Chicos, ¿es un código verde? Es hora del juego psicológico. No, 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 no. No, no, no. Vale, parece que aquí estamos con la viuda negra en una especie de ilusión, ¿no? Vamos a ir por aquí. Vale. Y aquí está el Capi con Peggy Carter. ¿Listo para nuestro baile? No. 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 Madre mía, de esto no me acordaba, ¿eh? Vamos con Heimdall. ¡Madre mía, qué mal rollo! Vamos a llamar el poder del trueno porque la liamos. No mola nada. Sí, mejor corre. Estoy bien. Quiero... Quiero al grande John. Esta es el Vibranium, sesgabó. ¿Y tú no te vas? Claro que no. Ya estoy allí. Ya lo pillaras, pero antes quizá le vas a pillar al Dr. Marea. Natasha, me vendría muy bien una nana. Eso no va a pasar, al menos durante un rato. Todo el equipo ha caído. Llamaré a Verónica. 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 Vale, ahora ya sabéis que tenemos que pulsar aquí cuadrado y demás, ¿vale? para equiparnos la armadura. Pulsamos cuadrado. Desplegamos. Y ahora se viene lo bueno, el Hulk Booster, chavales. Que por cierto, está en este juego, ¿eh? Que eso mola mucho. Un nos quiere machacar. Nosotros también podemos. Vamos a ver. Ahí está, mantenemos pulsado y... Vale, parece que tenemos que pulsar cuadrado para encarcelarlo ahora, ¿no? Ahí está. Pero eso coge la gallina. Eso ha tenido que volver, ya os lo digo. Toma, counter. Y ahora puedo agarrar algo. Me molan bastante los tuters y lo que digo, esto quedaba muy interesante. Me acuerdo que era también una de las peleas que más molaban, ¿no? Por el hecho de enfrentarse a Hulk así. Está muy tope. Vamos allá. Oh, oh, eh. Me la lía. Párate, Hulk. No te golpes. Vale, ahora círculo. No! No! Eh, ¿me acaba de arrancar un brazo? Vale, necesitamos reparaciones ya, ¿vale? Así que vamos al momento Ahí está, tenemos un brazo nuevo Y ahora sí Voy a intentar hacer de contingencia aquí contra Hulk Es que la verdad que la batalla entre estos dos es muy épica, eh Tengo que decirlo, o sea, es muy de... Vamos a levantarnos en medio de la ciudad Ya sabéis, la que está liando aquí estamos destruyendo media ciudad Pero nosotros ahí estamos, eh, dándolo todo Vale, a ver si ahora nos deja controlar un poquito aquí a... Vale Ok, voy a coger moneditas Rápidamente Vale, parece que ahora nos toca otra vez con... A ver, vamos aquí a... Esto es lo de para dormirlo, ¿no? Bueno Hasta allá Vale, ahí está Nosotros volvemos a marcar a Hulk Y ya se dormirá Vale, ahí está Vamos, duérmete Le hemos dado para sedar un caballo, eh Ojo Vale, cambiamos aquí a... A Iron Man A dormir, a dormir, a dormir A dormir A dormir, a dormir, a dormir Vale, chaval, te sacaré de la ciudad Por ahí no, por ahí no Lo siento Ahora que ya está normal Le hemos dejado a cabo Perfecto Pues ya está Control de la agresividad Nivel completado Madre mía Qué épico que ha estado este final, ¿no? De la Hulk, la Hulk Booster La MK1 de Hulk Booster Contra Hulk Un combate increíble La verdad Ha estado muy, muy tope Me ha gustado muchísimo Tengo que decirlo Vamos a ver un poco los desbloqueables ¿No? Hemos desbloqueado a la agente Peggy Carter Que ya sabéis que ha salido en esta escena, ¿no? De... De los recuerdos A Heimdall por lo mismo Los recuerdos en este caso de Thor A Madame B Que es, se supone que la instructora de... En este caso la Viuda Negra Y, bueno Ha estado interesante, ¿no? Tres nuevos personajes desbloqueados Pero sobre todo Lo que digo Una aventura que realmente mola un montón Espero que os haya gustado el vídeo Ya tenemos 10 de 250 ladrillos dorados Y en el próximo vídeo Continuaremos la historia desde este punto Así que yo no me lo perdería Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle fuerte al botoncito de like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós All my friends are here Then take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves